Así es, seguimos con mucha actitud y buena vibra y hoy vamos a hablar del amor, Macla. Hoy vamos a hablar de cómo conseguir pareja y tenemos aquí a Jonas Bogulis, que es el cardiólogo sentimental y tiene esta agencia que se llama Bogulis y vamos a hablar de cómo conseguir pareja. Bienvenido al desayuno, Jonas. Buenas, Diana. ¿Cómo están? Bienvenido, Jonas. Gracias, ¿no? Aquí muy contento, les cuento. Bueno, cuéntame, ¿qué tipo de personas son las que visitan tu agencia? Bueno, acá, digamos, en Bogotá son las damas las que acostumbran ir a buscar su media naranja. Sin embargo, pues como hay caballeros, pues los caballeros casi siempre lo hacen por intermedio de agencias internacionales. Y ahorita, pues, que manejamos una agencia matrimonial, la sucursal, que queda en España, en Córdoba, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Los caballeros extranjeros, las damas, aunque también va mucho caballero colombiano, buscando las damas, las mejores damas del mundo que están en Colombia. Y ahora que mencionas la palabra caballero, yo quiero contarle a todos que cuando Jonas llegó, me ofreció una moneda de chocolate, o sea, que me llevó al corazón. Eres un caballero, y se nota. Jonas, cuéntame, este, a ti en tu historia de amor, por ejemplo, que estábamos hablando ahorita también, ¿cómo fue que conociste a tu esposa? Ah, eso no está dentro del guión, pero bueno. ¡Bienvenido! Bienvenido a los programas en vivo. No, 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 pues, no. ¿Por qué fue por medio de tu agencia? ¿Más o menos? Bueno, bueno, no sé, si me está viendo, apaga un momentito. No, no, simplemente, no, pues, cosas, a mí, digamos, las amigas, todas las personas, pues, me dicen, ay, ayúdeme a buscar la media naranja y todo. Simplemente, pues, a ella la invité también. Le dije, tienes que ir a la agencia. Es que la agencia lleva 52 años de existencia, mis padres la fundaron. Y entonces yo le dije, pasa por allá. Yo ya llevo 31 años de casado, pues, imagínate cuántos años, ya hasta se me olvidaba. Y la agencia tiene 52 años y cuántas parejas ha unido. Llevamos 10.160 parejas casadas, felizmente, pues, de las que llevamos ha sido un récord. Y esperamos casar muchas más. También hay muchas personas que tampoco se han podido casar, porque lo que yo les digo, ¿no? Yo siempre cuando van y me dicen, ¿y cómo me piensa ayudar o esto? ¿Será que yo me voy a quedar? Le digo yo, si Dios te tiene a ti para monja, no hay nada que hacer. ¿Cierto? Sí, porque yo ahí sí. Todo depende de la persona. Bueno, pero digamos, todos se deben estar preguntando, ¿pero qué hago? ¿Me meto en una página? ¿Qué información tengo que poner? ¿Me voy a conocer al cuánto tiempo con esa persona? Mira, como esto es un tema que relativamente es delicado, porque no podemos presentar personas desconocidas o que no. Entonces, primer paso, se entra a la página www.bogulis.net o casatebien.com. Entran al registro, ahí llenan las preguntas que hay. Si siguen interesadas, digamos, después de que han leído todo, digamos, lo de la página y dicen, sí, me interesa, piden una cita por medio también de la página para una entrevista, que las entrevistas normalmente las hago yo. Van allá, me cuentan quiénes son, qué hacen, a qué se dedican y cómo están buscando esa media naranja. Si vemos que la podemos ayudar, inmediatamente miramos cuál es el plan a seguir. Y una de las cosas que estamos implementando ahora, que es, digamos, de la novedad y que es lo que más ha gustado, es inmediatamente nos conectamos con Mingyela y Juan, ¿cierto? Que ellos están en España y ellos empiezan a mirar el MASH y empiezan a orientar a la persona, ¿cierto? Desde allá, ahí tocan en este momento por Skype y ellos empiezan a estudiar a la persona y a darle pautas sobre el amor, una enseñanza y todo. Y después de que ya más o menos la persona, porque hay personas que dicen, yo soy muy de malas, no es que muchas veces que es de malas, sino que como que no conoce por dónde es que deben coger, ¿cierto? Pero tú nos estás hablando de redes, pero cuando es cara a cara, hacen la entrevista contigo, entrevistas a la otra persona y, ¿qué? ¿Planeas una cena, haces una fiesta para que todos se conozcan entre todos? No, no, por eso, por eso. O sea, primero tenemos que conocer la persona, entonces ahí está la entrevista, luego la empezamos a conocer y vamos mirando qué persona es la que le vamos a presentar, ¿cierto? Eso es un proceso que hacen humanos, no un algoritmo, sino que lo hacen ustedes. No, no, no. Siempre, siempre, claro, digamos, tenemos varios planes y varios métodos. Uno de esos es que colocamos a la persona en la página y en la página, pues la persona que se interesa le va a escribir, se va a tratar de contactar y eso, si me gustó o no me gustó, corte, arranque, tantín. Y la otra es que paso a paso se va llevando, se va conociendo la persona. Cuando ya se tiene específicamente, ya se conoce bien la persona y dice uno, la persona más adecuada es tal, aunque a veces nos ha pasado que ya sabemos qué persona es la que le tenemos que presentar, pero en el momento no está. Entonces decimos, espere un momentico, a ver, cuando es que a esa persona le vamos a presentar. Dime. Por aquí en la cocina estamos muy curiosos. Sí, sí, sí. Pero es que es casado, ¿no? Pero sí, pero es para un primo. Ah, bueno. Sí, yo le quiero preguntar, ¿ha cambiado mucho los gustos desde hace 51 años? Sí, claro. ¿Han cambiado mucho los gustos? ¿Quiénes son las que más buscan ahora, las mujeres o los hombres? Bueno, es que aquí, digamos, a la agencia van más mujeres buscando caballeros extranjeros, ¿no? Son tan inquietas. Y siempre ha sido así, aunque ya han cambiado mucho, digamos, y ya las mujeres van y dicen, no, que sea de acá también, me importa, tal cosa, tal otra, porque pues ahorita ya los matrimonios tienden a ser un poco como más desechables, ¿no? Entonces dicen, me caso y me separo, aunque la idea de nosotros es ojalá construir un matrimonio para toda la vida. Jonas, con la aparición de Internet de hace unos 20 o 25 años, ¿tuvieron ustedes tal vez algún tipo de crisis en la agencia? Un bajón. Teniendo en cuenta que, como anotaba Macla hace algunos segundos, los algoritmos de Internet se supone, entre comillas, que no se equivocan, ¿cómo fue ese paso de lo tradicional de la agencia de hace 51 años al tema ya de Internet? ¿Y cómo los afectó? De Instagram, de Tinder, de todas las redes. Sí, no, no, mire, digamos, cómo se rompió, digamos, ese, hubo un punto exacto, que fue el 11 de noviembre del 2001, cuando las Torres de Mela, fue increíble, nosotros veníamos manejando todas las... 11 de septiembre, don Jonas. ¿Dime? 11 de septiembre, de septiembre. Eso, el 11 de septiembre, ¿yo dije qué? Noviembre. No importa. ¿Y cómo se dice? ¿Y cómo se dice? Septiembre. Septiembre, sí, bueno. ¿Y cómo se dice? No me lo enreden, no me lo enreden. Bueno, sí, sí, no, no, bueno, bueno, el 11 de septiembre, bueno, listo. Bueno, es que yo tenía adelantado el almanaque en esa época. Sin embargo, entonces, en esa época, la mayoría de damas se contactaban con los caballeros, era por carta, entonces llegaban a escribir la cartica. Es más, era algo bonito porque nos contaban los caballeros que cuando abrían la carta, muchas veces abrían, ujale, porque le echaban perfume, o le daban un beso ahí en la carta, entonces era algo, algo mucho a ver. Y de un momento a otro, con esto del antras y todo eso, se rompió eso. Casi se puede decir que después del 11 de noviembre, días y semanas después, ya empezó el internet, empezó todo a trabajar, a dar vueltas. Y todo empezó de una forma muy diferente, y por eso a nosotros nos tocó estar al día en eso y empezar con las redes sociales, empezar con todo esto, porque de ahí la agencia cogió como otro rumbo. Bueno, por ejemplo, ¿qué promedio de edad o mujeres ya maduras de 60 para arriba buscan en tu agencia o son mujeres de 30, 50? Bueno, mira, hay un detalle. Como es matrimonial, la idea y la gente que va está entre, digamos, entre los 25 y 40 años. Es lo que, digamos, como porque dicen, bueno, me voy a casar, voy a buscar matrimonio, voy a tener hijos, bueno, eso. Sin embargo, hay muchas personas que van por compañía y dicen, bueno, yo ya estoy sola, ya es mi segundo matrimonio, ya yo quiero como rehacer mi vida. También van, entonces van personas pues hasta de 60, 70 años. Aunque voy a decir algo, ¿no? A ver, cuenta. Un fenómeno que está, y les digo de una vez por si de pronto piensan ir. Hola, ¿no? No, que de pronto van con muchos años y buscan caballeros menores. ¿Eso? Y eso no se va a dar, porque pues de todas maneras tratamos de buscar. No, 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 pues no es, pero pues muy poca diferencia. Ok. Es que van damas de 65, 70 años y dicen, yo busco uno de 50, como parezco de 25, ¿cierto? Me dicen, entonces por favor busquen 20. Ay, pero todo está en la actitud, todas tienen derecho. Muchas televidentes nos tienen, nos tienen preguntas. Cambia, adelante. Angelita, me estaban aquí preguntando que si es necesariamente ser, hay que ser colombiano para estar en esta página, o que si hay caballeros y damas internacionales que también están en la agencia. No, hay de todas partes del mundo, claro, claro, nosotros tenemos de todas partes del mundo, pero por estar en Colombia, la sucursal principal, pues hay más damas y más caballeros colombianos, pero hay de todas partes y la mayoría son caballeros extranjeros. Jonas, te tengo una pregunta. Tú antes estabas diciendo que tienen una parte de la agencia en España. Sí. ¿Por qué las colombianas últimamente nos gusta más como los extranjeros? ¿Es un fenómeno o es una percepción mía o...? No, 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 tienes todas las razones, eso es cierto. ¿Por qué? No sé, o sea, dicen que el caballero de acá colombiano es machista, que no sé qué, que como que no las valoran y todas estas cosas, y en cambio los caballeros extranjeros... Las tratan mejor. Las tratan mejor, les dan... De hecho, las tratan como reinas, que eso no sucede acá, entonces, caballeros, pongámonos las pilas y no las dejemos ir. A eso iba. Muy bien, a los señores colombianos que se pongan las pilas, hay mucha competencia, mi amor. Yo le pregunto a don Jonas y a las mujeres que están sentadas con él, ¿qué no le hace falta a los colombianos? ¿La caballerosidad? ¿Qué más? Digan, digan, tranquilo. No, 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 sí, ser un poco más detallista. Es que cuando, por ejemplo, uno ve cuando viene un caballero de estos de exteriores, una vez llegan y la saludan con su ramo de flores, y las empiezan a atender, a llevar, bueno, aquí también sucede eso, pero por muy corto tiempo. Mientras consiguen eso, mientras que el caballero... Es una tradición. Pero Angelita Janet, Angelita Janet Macla, contéstenme para ustedes. Eso iba a preguntarle, Macla, ¿tú qué has sentido, digamos, que le falta, digamos, a un hombre colombiano? Bueno, pues la verdad es que yo estoy súper contenta con los colombianos. A mí me encantan, sobre todo los barranquinos. Yo creo que no les falta nada, todos tienen actitud y uno, pues, lo que busca es un poquito de afinidad en ciertas cosas, entonces no veo la necesidad de buscar en otro lado. Ya si llega un extranjero, pues bueno, bienvenido, pero... Sí, yo no me quejo tampoco de los colombianos. Bueno, pero quieren, no solamente las personas recurren a este tipo de agencias para encontrar el amor. Hay personas que les gusta, no sé, viajar, hierbas, ir a fiestas de solteros, aplicaciones. Mejor veamos qué piensan las personas sobre cómo encontrar el amor. Miremos. En los hogares colombianos, por lo general, las mamás y las abuelas siempre tienen remedios caseros para los diferentes dolores, para los males del corazón y del amor. También hay diferentes infusiones que se pueden manejar y diferentes hierbas que usted puede llevar a casa. Esta es el sígueme, el quereme, la pega-pega, cundiamor, amor seco. Estos son los queremes que vispa el amor. Ajá. Esta es la hembra y este es el siete machos. El siete machos. Pues la verdad lo hacen a uno a hacerse a baños. Pero lo puede decir que no... Y el macho. También llevan esencias, velones, jabones. Siempre dicen que sí les funciona. O sea, que todo es positivismo. Si es para separar, se colocan de espalda. Si es para unir, se prenden de frente. Más que todo la mujer es la que más busca. Para el amor. Ya los hombres casi no vienen a preguntar sobre el tema porque les da pena, por el machismo, por todo. Hay cama caliente. Acá vienen parejas cuando llevan pollo en radijos y toman mosquito, lunaria, se hace un té y se toma. ¿Pero será que este método sí es efectivo? Yo tengo una clienta que hoy en día ya tiene el bebé como cinco añitos. Ella lo trae cada rato. Esas plantas vuelven locos los hombres enamorados. No, no creo en las plantas. Yo he escuchado de familias que los buscan, los sacan, pero vuelven enamorados. Para el amor simplemente se da, se edifica. Ese es el amor. Bueno, cuestión de fe. Todo es fe. Bueno, ¿qué tal le pareció la nota? ¿A usted le han llegado con esos cuentos de, ay, ya utilicé las plantas, ya utilicé los jabones, las esencias y no me funciona nada? Sí, claro. Allá cada rato llegan. Es más, a veces me dicen, ¿qué está pasando que no me ha llegado a mí? ¿Me dan nada? ¿Usted no me ha ayudado? Yo le digo, yo ya llevé sus foticos y todo. Allá el señor de los milagros también hay que meterle santicos a eso, ¿no? A ver si de pronto con una ayudita algo se puede, ¿no? Ajá. ¿Alguna vez has recomendado alguno de estos secretos naturales con las plantas? No, pues si uno le crea eso, hágalo. Porque de pronto a veces eso funciona, claro, todo eso funciona. Bueno, ¿en qué otros países, me dijiste España, pero también me estabas contando que alrededor del mundo, ¿cómo funcionan estos enlaces, digamos, una colombiana con un japonés? Ah, bueno, hablemos más bien de colombianas con americanos o europeos. Bueno. Aunque japoneses también, o sea, hay damas que dicen, yo quiero un japonés y he soñado toda la vida con un japonés. Y hemos logrado hacer ese tipo de parejas, pero de pronto son japoneses que ya viven en Estados Unidos, por decir algo. Entonces ahí buscamos el maestro, lo que sea, para lograr encontrarle la media naranja. Pero básicamente, dime. No, no, dale, termino. No, pero básicamente es eso. O sea, nosotros, la persona va. Ahora, hay un detalle. Hay personas que van y dicen, yo busco una persona de cualidad de quién sabe qué país. Y uno dice, vamos a mirar. Y a veces da uno y busca y busca y me encuentro. Entonces uno dice, ¿por qué no buscamos otra alternativa? Porque de pronto no vas a encontrar porque seguramente allá no está tu media naranja. Y en tu experiencia, ¿cuáles son las fórmulas que más funcionan? O sea, por ejemplo, ¿colombianas con americanos o le va mejor con los europeos? ¿Y de qué edades? ¿Cómo funciona? Bueno, funciona más entre colombianas y americanos, ¿cierto? Pero también con europeos. O sea, es lo que más. Sin embargo, hubo un fenómeno hace, digamos, como de 10 a 15 años atrás, se casaron más colombianas con europeos. Ahoritica se han casado más entre colombianas y americanos. Pero hay como época, ¿cierto? Donde como que los caballeros extranjeros dicen, estamos buscando damas latinas, que son las mejores mujeres del mundo. Entonces vamos y buscan por medio de las redes y lo encuentran, ¿no? Jonas, ¿y de esas parejas que tú has unido, te han ido a visitar después, te han invitado a sus hogares y te han dicho gracias por habernos juntado? Claro, ¿no? Y algo todavía más bonito. Que lleguen y dicen, Jonas, nosotros estamos tan agradecidos que, mira, este niño que le pusimos tu nombre. Le apuestó Jonas. Entonces uno se siente como chévere, ¿no? Jonas, dime. Una pregunta, y es, ¿qué pasa si ese match no funciona? Le vienen y le dicen a usted, Jonas, ayúdame porque este no funcionó, consígame otro u otra. No, claro, la idea es que siguen presentando personas hasta que se agoten, digamos, ¿cierto? Pero esa es la idea. Si en una no funcionó, pues ahí habrá otra. Sin embargo, con el sistema que estamos implementando ahora en España y todo, que ya se va llevando de una forma, digamos, como tan... Pero también es un riesgo, Jonas, ¿no? O sea, más de uno le va a decir a usted, usted me engañó, usted no me consiguió mi media naranja. ¿No hay gente que le va y le dice esto y le hace reclamo? Sí, claro, claro. Hay muchos que de pronto llegan y dicen, no, usted no me funcionó lo que era, o por lo menos me consiguió lo que era, pero con esa suegra no, y cosas así. Ah, con la suegra. Con la suegra que descuadra, pero no, no. Ahí tratamos de separar a la suegra y que continúe, ¿no? Jonas, cuéntame algún caso particular que te hayas visto, pero que es esta petición que me están haciendo, que te digan, la quiero de tal manera, o me gusta... Entonces, como si fuera un mercado. ...con curvilínea, o... Pues sí, porque la gente a veces como que pregunta y pide ciertos requisitos físicos, que algo así raro, una historia curiosa. Bueno, hay muchas. Inclusive, por sí hay un libro que se llama Parejas de Papel, que ahí se implementaron muchas. Figura el libro que no es de nosotros, pero ese le escribimos nosotros, Parejas de Papel, y ahorita tengo el otro tomo. Pero bueno, hablando de ese tema de caballeros que... Una vez llegó allá a la oficina un señor, necesito que me busque una persona igualita a esta foto. Y yo, ¿pero por qué tiene que ser esa foto? Dijo, porque mi compañero que vive allá en Estados Unidos y todo, tiene una esposa, pero es que es una belleza, saca a los niños al colegio, yo la veo tan dedicada a él, le da el besito antes de salir. Yo quiero una... Y que sea igualitica. Y yo le decía, ¿pero por qué tiene que ser igual? O sea, pues puede ser un poco diferente. No, no, es que si no es igual, yo creo que no va a funcionar. Entonces, pues tratamos de buscar una persona que fuera parecida, y se la encontramos, pero lo único que cambiara el color del cabello, entonces le dijimos a ella, póngase el color del cabello y verá que queda muy parecida, y se la presentamos y el tiempo que fue flechado. Jonas, ¿usted tiene hermanos? ¿Hermanos? ¿Usted tiene hermanos? Claro. Los Jonas Brothers, claro, los hermanos de don Jonas... Claro. ...de don Jonas Bogulis. Ahí son chistes que te hace López acá. Bueno, aprovechemos este espacio para que des todas las redes y te puedan contactar las personas. No, claro. Sí, pues primero la página es www.bogulis.net o casatebien.com Las dos funcionan. Las dos van a la misma parte, solo que casatebien.com es como fácil la gente dice, casatebien. Un placer haberte tenido acá. Este Pito nos está informando que tenemos paso a noticias. Adelante, Andrea. Adelante, Andrea. Adelante, Andrea. Adelante, Andrea.